maté, lo maté, lo maté pero uno sigue, ahí sigue uno ¿dónde? está disparando voy, ya lo vi acá arriba, ve va, voy, ahí viene este weón ¿dónde está este weón? voy a tirar va a caer, va a caer, ten weón ya cayó en el agua uy, le dio un Travis ahí está 63, 63 y sin escudo, sin escudo está curando el weón matalo no se deje el weón ¿le volvió a dar? le volvió a dar una, una, una ¿lo mataste no? sí, lo maté ahí mik, ahí mik uy, viene en la zona dale, dale, dale sí, sí alcanzamos, sí alcanzamos ojala se mueve este call de control vale, vale, vale ¿tienes botiquil? Si, 9, 8, 7, 6 Wey, tiene balas de bazooka Ehhh... Si, si, 8, 8, 10, 10 Dame, dame, dame Wey, narda Wey, si ganamos Si ganamos para hacerlo mejor Si, pero no nos acerquemos a la esquina Dale, dale, calma, calma Uy, 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 bro La bazooka nos ayudó un montonazo Si, si, era bueno este Era muy bueno ese Me tuvo que suicidar Si no la iba a cagar Ya lo vibro Se entraron a la casa Se esta rotando Wuuu No, bro Ya esta, ya esta, ya esta Cúrate, 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 bro A, 3, 3 Solo somos un duo, wey Dos contra dos, dos contra dos Mira, estoy jugando, disparándome a mi mismo Carga tus armas, bro Si, las cargué todas Si, las cargué todas Ah, menos la bazooka Uy, debo que tener Éstate llevármelo o llevármelo, porco Si no me van a matar No traigo un minice, bro Construyete, construyete Para llegar más arriba Si, si, si No tanto Porque no nos vayan a tumbar Si, si, si No tanto, porque no nos vayan a tumbar, pero Le van a destruir la construcción Y quieran llegar arriba No, arriba no queremos llegar Solo queremos Ajá Uy, mira Ya había más huevos, viejo Pero Mejor hay que ganarla Hay que ganarla Exacto ¿Sabes dónde están? Uy, caí, caí Maldito la Uy No los veo Están campeando en una hoja Debe estar Eh, eh, eh No sé si están en la casa En el arbusto, en el arbusto No No Le disparo a todos los arbustos No hay que hacer de que Ahí están No No puedo gastar una bala en la bazooka No Ya los mire Si, ya los mire Están rotando por allá Ya los vi Ya los vi Ya los vi Ten cuidado Ahí es de lo mato o lo mato Güey, no, ya perdimos Güey, nooo No 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 Ok No Vale El No No